Hola, míster. Buenos días. Un par de cuestiones. La primera, por la lista de convocados, si nos puedes explicar un poco las decisiones que has tomado. Y la segunda, por el partido de mañana, ¿qué importancia le das teniendo en cuenta que Las Palmas está en la parte de abajo y que una victoria os permitiría respirar un pelín más tranquilos? Bueno, la lista de convocados. Arbilla sí que tiene alguna molestia, los demás han sido decisiones técnicas, nada más. Porque voy conociendo la plantilla personalmente, nada más. Quiero ver a todos los jugadores y ya vendrán partidos para esos, que lo demuestren. Nada más. ¿Y sobre el partido de mañana? Bueno, mañana es un partido importante de Liga, son tres puntos. Es importante también la forma como jugamos para ganar ese partido, por ilusionar la gente. Y espero que al final del partido los tres puntos que se queden en casa. En los dos partits del seu debut a la banqueta, l'Espanyol, el primer contra Llevan a la Copa, demà contra Las Palmas, son equips de la zona baixa. ¿Es mejor comenzar así? Potser en rivals, no que exigeixin poc, pero que exigeixin potser menys que rivals de la zona más alta. Bueno, así ha tocado, nada más. Pero no sé si es mejor o peor. Pero sí que queremos ganar el partido, jugar bien al fútbol. Ya os dije en su momento cómo queríamos jugar. Ser muy agresivos, recuperar el balón cerca de la portería contraria y disfrutar de nuestro fútbol. Tengo un par de cuestiones. Ha dicho este momento que quiere ilusionar a la gente, pero claro, también hay que ganar. ¿Cómo se puede ser resultadista, pero a la vez ilusionar a la gente? Yo pienso que con el juego seguramente que vendrá el resultado. Porque si proponemos esta apuesta de jugar, de ser agresivos, de tener el balón, de llegar a la portería contraria muy rápido, porque para abrir la banda, llegar con centros y estar cerca de la portería contraria, seguramente que la gente va a estar contenta. Y la segunda, Sergio, ¿no tuvo demasiado éxito cuando juntó a Caicedo, Gerard Moreno y Asensio en el mismo equipo titular de inicio? Usted el otro día le salió bien, además de a Burgui. ¿Usted piensa mantener esta apuesta tan ofensiva que es poner todo arriba desde el inicio? No, me gusta el fútbol ofensivo y con seguridad que vamos a seguir así. Buen día, míster. Buenos días. Después d'un partit i tres entrenaments, ¿creus que tens jugadors que puguin interpretar la teva filosofía o el teu estil de joc? Totalmente no, porque es muy temprano decir eso, pero sí que, como el otro día los vi muy receptivos, seguramente que los van a hacer mejor. ¿Y una otra? ¿Ets dels entrenadors que t'agrada adaptar-te una mica al rival en funció de com jueguen ellos? Que no le escuché, perdona. ¿Si ets dels entrenadors que t'agrada adaptar-te al rival a l'hora de plantejar els partits? No, no. Yo apuesto por mi juego, por mi equipo, confío totalmente y yo pienso que hay que imponerse en los juegos. Buenos días, míster. Buenos días. En los últimos partidos la afición ha estado un poco crítica con el equipo. ¿Qué le pides a la afición si hay que tener paciencia, por mucho de que igual contra las palmas la primera parte igual no sale del todo bien, que estén un poco preparados por si las cosas vienen mal? No. Trataremos de hacer un buen juego, ¿no? De atraer, de ilusionar a la afición porque es muy importante que esté a lado nuestra. Sí, hola, míster. ¿Qué esperas del rival? Porque es posible que sea uno de esos equipos que llegue y se encierre. ¿Eso perjudica al juego que propones? Ah, pero es un equipo alegre, como digo yo. Un equipo que le gusta jugar y ir al ataque. Y entonces yo creo que va a ser un partido bueno. Hola, míster. Por los entrenamientos que llevas, ¿qué crees tú que es más difícil? ¿Que los jugadores recuperen la confianza en su calidad o que mejoren los aspectos futbolísticos graves que encajan muchos goles o problemas para materializar ocasiones? ¿Qué crees que es más complicado ahora? No, pero lo primero creo que con el juego va a recuperar todo lo que necesitan. La alegría de jugar, de confiar en ellos mismos y seguramente con el tiempo mejorará como conjunto. Hola, míster. Un par de preguntas. La primera. ¿Le gusta más defender con balón que trabajar, por ejemplo, pérdidas? Defender con el balón. O sea, en lugar de corregir situaciones defensivas, digamos. No, trabajamos las dos cosas, pero ya, como le he dicho, me gusta apostar por el ataque. Y la segunda. Este año, de los cuatro o cinco últimos en Cornellal-Parat, está siendo una de las temporadas con una asistencia más baja. ¿Espera hacer un poco un llamamiento al público? No, yo creo que el primer llamamiento es el juego del equipo y eso esperamos que la gente se ilusione. ¿Barajas la opción de poner a Rubén Duarte en el central y si ya tienes fijadas las posiciones de cada jugador? De momento ya tengo más o menos la gente que tengo que poner en mente. Sinceramente no pensaba ponerlo de central y no lo voy a poner. Juan Carlos. Buenos días. Llegó usted aquí con las ideas muy claras, más o menos sobre el equipo, sobre la plantilla. Ya lleva unos días entrenando. ¿Hay muchas sorpresas, en positivo o no, conociéndolos directamente? Porque estos primeros días has estado como muy atento a todo lo que hacían. En cualquier ejercicio se te veía muy central lo que estaban haciendo. ¿Ha habido muchas sorpresas? Digo que sorpresas positivas porque sí que son muy receptivos, con muchas ganas y luego jugadores con mucha calidad. Y en esto sí que me sorprende. Y la otra cuestión, de mañana, comparándolo con la Copa, el primer partido, ¿en qué se puede esperar una evolución a mejor del equipo? No, en llegar más a portería y tener más consistencia en el juego, sobre todo. Hemos visto antes que se pasaba por aquí Joan Cullet y queríamos saber si ha venido a hablar contigo, si nos ha dado ánimos. Sí, hablamos un poquito y bueno, pero muy poco porque teníamos cosas que hacer. Buenos días. Normalmente los entrenadores siempre aprovechan la pretemporada un mes largo para trabajar y planificar lo que va a ser el sistema, los movimientos de los jugadores a lo largo de la temporada. Usted llega prácticamente con partido tras partido, con poco tiempo de descanso entre uno y otro. ¿Esto va a perjudicar su labor o con los entrenamientos y sobre todo con los partidos va a poder evolucionar esa idea que usted tiene que asimilar a los jugadores? El entrenador siempre quiere tener un tiempo para que sus jugadores asimilen las ideas. Pero bueno, vamos a intentarlo con el tiempo que tenemos entre los partidos a hacerse con nuestras ideas.